Viene la cuaresma, ¿qué tipo de pescados, de productos marinos demanda más la gente? El pargo, mojarra, roncachos, sierra, se demanda mucho eso. Pero hay mucho pescado muy bueno también. ¿Los precios en cuánto andan ahorita los pescados? Pues el pargo va a andar como unos 80, 90 kilos, y la mojarra en 60. Los roncachos igual, la sierra igual, todo eso. El pescado de buena calidad. Toda la gente los vende ahí, son puestos de pescados esos, ¿no? Entonces la gente lo compra y nosotros aquí se los preparamos. Cobramos 40 pesos por ferir el pescado aquí, y aquí se lo pueden comer. Parece que los pescados saben que cuando va a haber cuaresma y se esconden. Es cuando aumenta el valor del pescado, y normalmente siempre hay escasez. Hay veces que se pierden las sierras. Mire, se ha perdido la langosta, se ha perdido el camarón, se ha perdido el pajarito, se ha perdido el dorado. Abundancia de una especie no ha habido. Gracias. 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 Gracias.